El es el retador Gabriel Benítez Mocli Presentamos del Distrito Federal al actual campeón El es Daniel Salas, el cazador Bueno pues todo listo para el evento estelar De esta velada intensisima de la XFL ¡Listo! Tercera temporada a través del sistema Sky ¡Vámonos! Así es el peleador, el cazador Daniel Salas Defendiendo su título, su cinturón por primera vez Nos vemos que se van primeramente a los golpes Ya se hicieron el clinch Tenemos a Daniel Salas, el cazador Este, en la reja A lo que es su oponente Gabriel Benítez Que el día de ayer que estuve presente en los pelea O tienen la oportunidad de llevarlo Como lo está buscando el campeón Al piso Pero muy buena La recuperación Una recuperación por parte de Gabriel Benítez Que lo tiene y se encuentra en la guardia Guillermo La oportunidad de hacer un footlock Un castigo a la pierna Como lo vimos hace unos momentos en los otros competidores Peleadores Y aquí vemos de alguna manera a Daniel Salas desesperado Tirando golpes para atrás Un poquito sin control Y debe de controlarse Todavía le falta la pelea Tenemos la pelea por parte de Gabriel Benítez Como tiene una patada al muslo izquierdo Lleva al piso al campeón Daniel Salas Profesionales Aquí tratando de someter a Daniel Salas El cazador Que por el momento En este primer episodio Memo No ha podido En cualquier forma De detener a su adversario Está recibiendo mucho castigo De Grandin Pan Como decía Rodrigo El estar contra la reja No le permite tener un buen ángulo de escape Ahí va a buscar Tratar a alejarse Y tal Incluso empujarse con las piernas Y los pies Para alejarse de la reja Y tener un poquito más de espacio Y poder un momento dado Tener una Y como ha dicho Guillermo Una de las técnicas Que ha logrado hacer mucho Es el triángulo Parecía que estaba cómodo Memo Pero todo lo contrario Le dio la oportunidad a su adversario De tenerlo branco, limpio Y recibió de inmediato el castigo del rostro Cuando lo sorprende el final del primer episodio Vamos a ver si le alcanzó el tiempo Al monarca El cazador Daniel Salas Para recuperarse Porque este tijuanense Salió bravísimo Pues los atributos técnicos necesarios Aquí atacando Justamente como mandan los cánones Del Muay Thai Se aproxima Ataca con la rodilla Y en corto memo Esos rellazos son letales Si pueden ocasionar muchísimo Está peleando Pues con todo Para ganar el cinturón Y sobre todo Que no ha tenido Ninguna oportunidad A pesar de su mayor alcance Mayor estatura El campeón de la XFL Daniel Salas Que ha tratado Por todos los conductos De tener a su oponente No lo ha logrado Técnicamente Estamos hablando De un combate muy parejo Memo Además En cuanto a cuestiones Dos rectos Muy buenos Un par de volados Y aquí está Una posición también La que puede recibir Mucho castigo El monarca Si no logra Meterlo en la guardia Cerrar la guardia Y abrazarle de tobillo O una llave a la rodilla Que es lo que está buscando Y también Como con la mano derecha El brazo derecho Va a tratar de agarrar el pie Ahí se está preparando Pero como decía Rodrigo Es muy importante Que se coloque atrás En el talón de Aquiles No muy arriba Mientras Buscaba Someter a su oponente Viene el rompimiento Vuelven a ponerse de pie Y otra vez Va a venir sufrimiento Aquí Para Daniel Salas Porque vaya Que salió bueno Para el boxeo Este muchacho Gabriel Benitez Muy rápido Pero sobre todo Muy certero Rodrigo Y sobre todo Un comentario Que quiero hacer Creo que la cabellera Al campeón Le está molestando mucho Obviamente Va a estar peleando Y llevarlo No se deja Lo está cegando Y vemos como ahorita Aquí El retador Gabriel Benitez Le está propinando Bastante avalancha De golpe Y eso Muy lastimado Sangrando ligeramente De la boca Excelente patado A derecha De parte Del cazador Pero luego recibe Ese rodillazo violentísimo En el boxeo Y bueno Le está propinando Una golpiza Muy fuerte A Daniel Vamos a ver Si aguanta Estos 40 segundos De nuestro cronómetro Nextel Sin saber comentar Y vemos la patada De los golpes Que le está propinando El retador Excelente Apenas abajito De la espinilla La técnica del Muay Thai En toda su extensión Y luego El golpeo A dos manos Al rostro Del campeón Que retrocede Va a llegar La campana En su auxilio Va a terminar El segundo episodio Pero ha sido Una pesadilla El de Tijuana Gabriel Benitez Deberían ser 5 rounds El retador Que tenía Empezar a usar su estrategia Y aquí en adelante Ya no nomás Es la técnica Es lo mental Claro El control El control Que tengas Pero sobre todo El que te quede claro Que la pelea Es joven aún Y que Pueden pasar Muchos Vaya que clase De derecha Es un gancho Derecha impresionante La mandíbula del tijuanense Que salió muy lastimado Y va a buscar el derribe Y lo está logrando Daniel Salas Llevando a la lona Socorrente Ha sido un desgaste Impresionante Constantemente va hacia atrás Dani Pero tiene un gran corazón La verdad No me sorprendería Que las cosas cambiaran Más adelante Muy buen trabajo El referee Que al ver La falta de acción Los puso de pie Y bueno Ahí es donde ha mostrado Mowgli El retador Tener un fuerte Técnico Mucha patada Y lo está invitando Que se pongan de pie Y es enciende Enciende a todo el público Que está de pie Esperando Un knockout en la noche Y lo han traído Y tenemos aquí Como el retador Este Gabriel Benítez Busca la montura Pero cuidado Con la posición En la que se encuentra Dado que Daniel Salas Puede buscar uno De sus famosos Castigos a las piernas Se le presenta Como lo está logrando Volvemos a ver O intentar el castigo Al palo de Aquiles No está en la posición Tiene que buscarlo Ahí vemos Como está tirando Y donde lo logre Puede ser Y darle la vuelta A lo que son Las estadísticas De como va la pelea Se ha levantado Demasiado Demasiado El Gabriel Benítez Cediendo el control De las piernas Ahí en la luna Dos veces Estuvo a punto De reventarle literalmente El talón Pero llega aquí Una soberbia técnica De derribe Que corresponde Pues a su elevado Nivel técnico Un dignísimo Rotador Que está exigiendo Al campeonato Aplicarse a fondo Y buscar en la experiencia Marcar la diferencia Así es Comencemos con un intercambio De golpes Un par de rectos Bien colocados De Gabriel Luego, luego busca El clinch Daniel Pero vemos que cada vez Que hay golpes Viene un rodillazo Que es lo que está preparando Ahí Gabriel Lo conecta Y pues Tiene que buscar La estrategia De Dani Debe de ser esta Derribar Ir al piso Y tratar de buscar Una posición de control Que es lo que está haciendo ahorita Si esta es la estrategia Que fuera decisión Como de grave Neito Pues también Se tiene que Forzosamente Llevar De una manera limpia Aquí vemos a Daniel Salas El campeón Aunque como hoy Ya estoy bien sangrando En una posición Bastante favorable La media guardia Tiene que sacar esa pierna Lograr la montura Y entonces empezar A jugar su juego Guillermo Como ves Esta es la sorpresa Que puede dar Dani Es muy característico Recordemos aquella Con el Ram También Lo tenían muy golpeado Te acuerdas Edgar Contó y esta sangre Y preparó Y sorprendió Con un triángulo Va a empezar a trabajar Un triángulo Que por ahí veanlo Se tuvieron que poner de pie El maestro Rechea Los puso de pie Digo señores Otra Barrida Espectacular De parte de Gabriel Benitez Y vuelve a mandar Ahora al cazador Que mostró Los primeros rounds Para que lo pueda agarrar En una de las técnicas De sometimiento Porque de contrario Que lo vuelva a subir Ahorita El referee Rechea Y le vuelvan a aplicar Una cuarta patada Edgar Pues creo que Va a sumar puntos Como dice Guillermo Aunque el Ram Está acabando aquí Esta cartelera exclusiva De Extreme Fires Latino Último episodio Últimos cinco minutos Y vamos a ver Si una vez más Consigue El tijuanense Gabriel Benitez Poner en desventaja Al campeón Que por lo pronto Yo creo En las tarjetas De los jueces Debería de estar En ventaja Muy bien Vamos a ver Si hay buena acción Así es Por lo pronto El rompimiento Que los dieron una vez más Al combate de pie No le conviene esto Al cazador Que ahí está llevando Justamente De regreso a la roma A su oponente Que es auténticamente Un huracán Cuando están de pie Rodrigo Es implacable Un minuto queda Para este desenlace Para ver quién va a ser Si hay un nuevo campeón O Daniel Salas El campeón Mantiene su primera defensa De su título En la XFL Un empate Totalmente Disculpa que no No haya comentado eso Pero creo que Con la experiencia De los jueces Y de nosotros Hemos podido determinar Hacia dónde puede ir la pelea Todavía no la podemos cantar Pero cuando pronto Quedan 44 segundos Algún golpe de suerte O algún sometimiento Y esto se lo digo A los fanáticos Y a nuestro público Que nos ve Una técnica de sometimiento Se puede llegar a hacer En 10, 15 segundos Si se presentara el momento Entonces aquí vemos Como esta izquierda Y una excelente derecha De parte del cazador Daniel Salas Castigando al rostro De su oponente Es lo que tiene que hacer A estas alturas del combate Es muy liberar Técnico para usar el peso Y la fuerza del oponente Pero vamos a ver La primera de la lucha De la decisión Los 5 rounds Si El vencedor De la pelea De campeonato Por decision Unanime Es es Gabriel Benítez, nuevo campeón en la categoría de los ligeros de la XFL en Nextel. Una justísima victoria Memo en un combate muy complicado, así es tenemos aquí al director deportivo Sergio Jiménez haciendo entrega de este cinturón bien merecido.